Muy bien, gracias por estar acá. Puntualmente vamos a iniciar con esta práctica metafísica. Hoy vamos a meditar en los rayos. Es muy importante que nosotros conozcamos el estudio de la luz. Nosotros en metafísica somos... Pues sí, creo que sí está bien. Somos iluminatis. Ahí se ríe. Sí, ¿verdad? El otro día, nos gusta el ojo todo a visor de Dios. Ustedes han visto que es el triángulo con el ojo en el centro. Tengo mis anillos y todo el mundo trae su ojo todo a visor. Entonces me lo vio un fotógrafo y me dijo, ¿usted es iluminati? Y le dijo otro metafísico, sí, somos iluminatis. ¿Y qué es eso de los iluminatis? Los que buscan la iluminación. O los que buscan la luz. Entonces en metafísica buscamos la luz. Justamente, les voy a ser franco, cuando yo empecé a estudiar metafísica yo no creía en nada, o sea, nada religioso, espiritual, así como que me daba roña, ya saben, así como que no quiere saber nada de eso. Pero yo empecé a entender metafísica cuando empecé a entender la luz y el estudio de la luz. Y eso es innegable porque finalmente la luz es lo que da pie a que podamos nosotros percibir todo lo que existe. Si estuviera justo todo apagado, no veríamos nada, no entenderíamos nada. Entonces la luz es el principio por el cual uno puede generar conciencia o uno puede ir avanzando en todo este propósito de estudio. Entonces, vamos a ver que el ser es luz. La luz es la iluminación, no lo que nos ilumina y donde nosotros pensamos y nosotros podemos pensar porque existe la luz a nivel mental. Podemos ver porque existe la luz a nivel físico. Y podemos nosotros tener claridad mental también porque hay pensamientos que iluminan y que están por encima de cualquier otro pensamiento. Entonces, vamos a ver estas tres características dentro de la lámina de la presencia. El ser, que es la presencia y yo soy. El alma, que es la conciencia. Y la persona, que es la parte humana, digamoslo así. Esto en Oriente se estudia como Sat Chit Ananda. ¿Cómo se llama? Sat Chit Ananda. Sat quiere decir ser. Chit, conciencia y Ananda. Bienaventuranza. Bienaventuranza. Bienaventuranza, para comenzar, es bienestar. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta lámina? La luz del ser, ustedes la pueden ver, el ser es luz. O sea, es de una frecuencia muy alta. La luz es tan alta que no la podemos ver. Está pasando por el espacio, pero es invisible. Solamente la vemos cuando se refleja en un objeto. Entonces, eso no quiere decir que no haya luz. La luz, al contrario, está dominando el espacio. El ser es la luz. Es el origen, digámoslo así, de todo. La conciencia es la posibilidad que nosotros tenemos de recibir la luz. Por eso se llama el alma o el Cristo. Esto, dependiendo a cómo sea tu conciencia, puedes recibir más o menos luz. Hay grandes almas, y se les llama mahatmas. Maja, grande, atma, alma. Entonces, un mahatma es un ser que puede recibir más luz. ¿De dónde viene la luz? Del ser. Y ahora bien, cuando el ser humano empieza a recibir la luz en la conciencia, empieza a vivir en bienestar. Cuando ustedes escuchen la luz, la luz quiere decir metafísicamente bienestar. Que tengas tu refrigerador lleno, que tengas tranquilidad, que estés en paz, que estés saludable, que estés gozoso, feliz. Eso es vivir en la luz. ¿Por qué? Porque es un reflejo de cuánta luz recibimos. O sea, esto sí tiene que ser evidente. Una persona que genera conciencia sobre algo, necesariamente lo disfruta. Tú puedes estar aquí hoy estudiando metafísica, porque has hecho cosas buenas, o has hecho bien las cosas que te permiten hoy, estar aquí tranquilo, disfrutando de este espacio, teniendo tiempo para educar. Hay personas que no tienen conciencia para esto. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo, no tienen recursos, no tienen espacio, no se les pasa por la mente. ¿Qué es lo que les falta? Conciencia al respecto de esto. Entonces, no pasa nada, simplemente ellos no saben que eso existe y no lo extrañan, por así decirlo. Nosotros podemos, o esto que disfrutamos, este momento en el que estamos, nosotros lo tenemos en la conciencia ganado. Hay personas que antes de que llegara metafísica a su ciudad, decían, ay, a mí me gustaría estar en una charla de metafísica. Y fueron como que invocando esa luz en la conciencia de, yo quiero participar, yo quiero tener un grupo, yo quiero estar acá. ¿Y qué pasó? Llenaron su conciencia de esa luz y en un momento, eso se hizo evidente en su mundo físico. Y así ocurre con todo. Si tú llenas tu conciencia de luz, en este caso de prosperidad, de bonanza económica, de tranquilidad a tu alrededor, entonces eso se tiene que manifestar acá. Y es el click. Eso es por lo que, digamos así, los estudiantes nos quedamos en metafísica, porque nos hace click, porque en realidad se produce bienestar o manifestaciones físicas. Entonces les regreso al cuento. Yo me quedé en metafísica por convenienciero. Porque empecé a ver conveniencia en lo que me estaba ocurriendo. Yo decía, ¿por qué nadie me había...? De hecho era con este libro que yo empecé. Entonces yo lo leía, me iba en el bus ahí en Ciudad de México, decía, ¿por qué nadie me había dicho que existía esto? Porque los cambios o las cosas que yo empezaba a disfrutar en mi plano físico, en mi mundo donde me muevo, eran muy evidentes. Y entonces me iba así y les ponía el libro así en la cara a la gente para ver si alguien me decía, ¡Oh, estudias metafísica! Yo sé dónde te pueden guiar al respecto. Y entonces, no, nunca ocurrió, pero después con el paso de los años me empecé a encontrar con otros metafísicos y de allí para el real, ¿verdad?, que hemos dedicado, o por eso es que yo tengo esta, digamos así, voluntad de compartir metafísica para que todo México se entere, como dice el asunto. Pero esto es muy importante que ustedes lo sepan. La conciencia del ser genera necesariamente. Una persona espiritual necesariamente tiene que producir frutos de eso. diría Jesús, por sus frutos les conoceréis. No puede ser alguien espiritual si no está disfrutando de esa paz, de esa salud, de esa tranquilidad y demás. Claro, habrá momentos donde nos estamos, estamos saliendo de un tratamiento, estamos en algún momento, pero digámoslo así, son momentos donde empiezas a trabajar con eso, digámoslo así. Son cosas que empiezas a trabajar con metafísica, pero no te quitan tu paz, puedes seguir adelante, vas bien con todos tus asuntos. ¿Vamos? Para que tampoco haya, no es condenatorio esto. Al contrario, es decir, yo aspiro justamente a ese bienestar, o esa bienaventuranza. Entonces, van por ahí los tiros, el día de hoy, para que ustedes lo sepan y lo puedan trabajar también así. Entonces, la luz es calidad de vida, armonía y bienestar. Donde está la luz, eso se expresa, y eso se siente. Por eso nos gusta estar en lugares lindos, por eso nos gusta estar con personas lindas, por eso nos gusta todo lo lindo. Nos reconocemos naturalmente con eso, porque de allí venimos, es el origen de nuestra existencia, que es la luz. Nosotros somos producto de la luz. Y esa es la historia, justamente la parábola del hijo pródigo. Es un hijo que vivía en el reino del padre, con todo lo bueno, y un día decidió salirse de su casa, el padre nunca lo frenó, pero un día después de varios años, decidió regresar, y el padre le otorgó nuevamente todo el reino, porque ese es el asunto del ser humano. El ser humano que decide retornar a la luz, es el ser humano que decide hacer las cosas bien, ir con las leyes de la vida, practicar, digámoslo así, una filosofía de vida que tiene que ver con todo eso. ¿Vamos? Metafísica, cuando mucho, les digo cuando mucho, sería una filosofía de vida, porque no se exige nada, no hay ningún dogma de fe, no es necesario que hagas votos, no tienes, no hay un credo, no tienes que hacer algo, nadie firma, este, para pertenecer, nadie, nadie te, nadie tiene una imposición sobre ti, nadie te va a condenar, ni nadie te va a justificar, nadie te va a decir, lo estás haciendo bien, y nadie te va a decir que lo estás haciendo mal. esto justamente tiene que ver con la luz propia, con la luz interior, que cada uno vaya hallando esos asuntos, ahí es donde viene también el asunto, porque a la gente le gusta que les manden, les gustan que les impugnan, hay personas que no saben hacer nada si no les imponen miedo, si no los condenan, si no los obligan casi casi a hacer cosas, y en metafísica, al ser hijos de la luz, somos hijos de la libertad, o sea, nos gusta la libertad y que cada quien pueda hacer todo eso, y ahí es donde viene la magia de todo esto, el estado de conciencia funciona así, oiganlo muy bien, una persona que no sabe o que no hace uso de la libertad que tiene, esa libertad se le quita y le vienen imposiciones, una persona que no sabe, digámoslo así, que decide libremente hacer algo constructivo, esa persona escoge qué hacer, con qué personas hacerlo y en qué momento hacerlo, entonces, digamoslo así, esa persona tiene la libertad y la forma de hacerlo, pero una persona que está en el mundo, todos tenemos que servir para algo, la persona que no decide a dónde servir, entonces la vida le pone en un lugar que no quiere, con personas que no quiere, en un momento que no desea hacerlo, entonces está el método libre, libre, el método abierto, que todos tenemos esa posibilidad y más, si ustedes conocen esto, que es libre, que ustedes decidan su vida, que ustedes decreten a dónde quieren dirigirla, que decidan su canal de servicio, qué es lo que quieren hacer con su existencia, y eso va a estar para ustedes, o el otro son, como vive la gente usualmente, ordinariamente, donde todo es lucha, todo es impuesto, trabajan en un lugar, porque no tienen de otra, para trabajar en otro sitio, viven de cierto modo, porque no conocen otro, entonces todo, parece que la vida los está, los tiene allí, digámoslo así, no quisiera decir dominados, pero la realidad es que es así, ¿cómo? cautivos, no pueden salirse de eso, ¿por qué? porque ya están bajo esa imposición, porque ellos no hicieron uso de eso, entonces es fuerte, pero la vida tiene métodos, para enseñarnos a todos distintos, si tienes el método de la libertad, pues te va a ir muy bien, ¿cuál es el asunto de la luz? que dejes que esa luz pase a través de ti, que dejes que el bienestar, el amor, la fe pase a través de ti, obviamente eso pasa como por un vitral, que es el vitral de nuestra mente, de nuestros sentimientos, todos los días nosotros recibimos esa luz, pero ya de acuerdo a las conductas mentales, que vamos teniendo, a los sentimientos que vamos anidando dentro de nosotros, a veces enturdiamos esa luz, una persona muy tendiente a preocuparse, viene esa luz y la vuelve nervio, preocupación, lloriqueo, llanto, ¿y qué pasó? a feo, le puso un cristal, digámoslo así, un vitral, marrón, oscuro, y esa persona va a tener que, hacer algo para liberar, esa mala calificación de la energía que hizo, eso se queda con esa persona, hasta que esa persona, o lo transmuta, o lo libera, o lo suelta, entonces, una persona, por eso, el primer entrenamiento que se hace en Metafísica es, piensa positivo, decreta positivo, sonrisa, beso, sé feliz, haz tus decretos, ¿por qué? porque entonces empiezas a reordenar, cómo debe de ser el flujo natural de la vida, o sea, si nosotros estuviéramos sanos mentalmente, todo el tiempo tendrían que venir los pensamientos, libres, positivos, sin ninguna situación, sin ninguna limitación, entonces nos damos cuenta que tenemos limitaciones, o karma, o cuestiones que transmutar todavía, porque de pronto todavía vienen esas ideas raras, discordantes, entonces es allí donde uno, las envuelve en la llama violeta, y eso es importante hacerlo todos los días, tres veces al día, la luz violeta, esteriliza, los rayos ultravioleta ustedes saben que son esterilizantes, y esos están en la atmósfera, pero nosotros también podemos invocar la luz violeta a nivel mental, emocional y espiritual, es muy sencillito, ustedes se pueden colocar así con sus manitas abiertas, si quieren ponerse de pie, eso tiene mayor fuerza, y pueden cerrar sus ojos y visualizarse en una luz violeta, y podemos decir, yo soy, la llama violeta, que estalla y se enciende, consume y disuelve, toda creación humana, toda creación humana, imperfecta, su causa y efecto, su causa y efecto, núcleo y raíz, núcleo y raíz, récord y memoria, pasado, presente y futuro, en este instante, en este instante, y para siempre, yo soy antorcha de llama violeta, yo soy antorcha de llama violeta, yo soy antorcha de llama violeta, y todo lo que viene a mí, y todo lo que viene a mí, es instantáneamente transmutado, es instantáneamente transmutado, visualiza como tus pensamientos, todos se encienden en ese fuego violeta, tus sentimientos igual, tu cuerpo físico, tu energía y vitalidad, en la llama violeta, gracias padre, que así es, pueden tomar asiento si gustan, entonces lo haces así, sentadito en tu casa, lo puedes hacer acostado, puedes simplemente visualizar, tener una luz violeta, el asunto es que eso te quita la nata mental, hay veces que hablamos con personas, o estamos en espacios, donde las personas están muy cargadas, y no tienes que poner ni la manzana, ahí para que se pudra, hay personas que ponen manzanas, hay personas que ponen un cuarzo, hay personas, nada, tu puedes liberar ese espacio, y la energía en ese espacio, con la llama violeta, eso si, tres veces al día es importantísimo, porque consumes lo del día, consumes lo del pasado, y consumes por adelantado lo del futuro, vamos, entonces, si observamos algún tipo de limitación, la llama violeta va a hacer que eso se neutralice, y entonces pueda fluir naturalmente, la energía, nuestros pensamientos, nuestra luz, que estemos positivos, que estemos amables en nuestros sentimientos, y demás, muy importante, este trabajito metafísico, y justamente, vivir en esa luz, es lo que nos va a atraer, podemos leer, dice, la luz se compone por siete colores, o rayos, si se estudia la luz, ahí se pasa por un cristal, esa luz, se refracta, y produce el arco iris, los colores del arco iris son siete, ¿por qué siete? porque todo en este universo es séptuple, el siete representa lo divino, junto con lo humano, representa la plenitud, el cuatro que es lo humano, más el tres que es lo divino, la trinidad, entonces el siete representa ese equilibrio, en metafísica somos, heptateístas, heptahedristas, heptaheanos, no sé cómo decirles, pero ya me entendieron, en metafísica, el número siete, es la búsqueda constante, por eso en metafísica, consideramos que el bienestar, tiene que ser espiritual, y físico también, por eso no nos vamos, y decimos, no tú, quédate en el éter, no pasa nada, no, decimos, tiene que haber una manifestación física, porque somos, heptateanos, heptahílicos, me gusta más esa, heptahílicos, suena así como algo así prohibido, me gusta, entonces metafísica somos, heptahílicos, entonces, cuando tú, descubres eso, entonces tú te equilibras, ustedes sabrán, que llevamos vidas, ustedes están en metafísica hoy, porque ya pasaron por todas las escuelas espirituales, que había, han habido antes, de los tiempos, entonces ya fueron monjitas en un monasterio, ya fueron las lamas en el Tíbet, ya fueron carmelitas, ya fueron, este, de todas las religiones habidas y por haber filosofías y demás, y es por eso que eso ya no nos llama la atención, ya estuvieron alabando lo suficiente, ya estuvieron con la vela perpetua lo suficiente, ya estuvieron haciendo mandas lo suficiente, ya estuvimos pues, y el grana, y eso, eso es por el lado santo, santísimo, pero ya también estuvieron por el otro lado, usando todos los hoyitos de su cuerpo, ya probaron todas las drogas habidas y por haber, ya chuparon todos los alcoholes habidos, ya hicieron todo lo prohibido en el mundo, por eso ya no están haciéndolo, una persona que vive en una adicción, es porque tiene, obtiene un aprendizaje a través de eso, y una persona que ya no tiene ganas de eso, es porque ya ese aprendizaje no lo necesita, pero le estoy hablando de las dos polaridades, ustedes saben que existe el principio de polaridad, entonces, una persona que tiene una vida desequilibrada, porque lo es, solamente, orando, en lo espiritual, casi casi levitando, es una polaridad, porque renuncian al plano físico, y que pasa, a la siguiente vida, les rebota, y se vuelven, materialistas a más no poder, con las adicciones que les dije, y dices, como puede ser que se haya sido, casi el santo de la otra vida, principio de polaridad, si te jalas para un lado de más, la vida te lanza para el otro, un día empecé, a decir de broma, que era abstenio, yo dije, soy abstenio, soy abstenio, pues la polaridad me rebotó, y me dio una de esas, terribles, ¿cómo se les llama? guarapetas, que para qué les cuento, ¿por qué? porque no puedes polarizarte, no puedes decir que eres de tal modo, porque la vida te va a decir, ah sí, jalas la polaridad, y te manda al otro lado, nunca digan que son espirituales, porque la vida te va a mandar a luego, ser mundano, 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 es fortísimo, pero es la verdad, entonces, hemos vivido vidas polarizadas, ding, dong, ding, dong, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, material espiritual, material espiritual, entonces hay personas que las ves, y no quieren saber nada de espiritualidades, ¿por qué? ya en la vida pasada andaban allí de pastores cristianos, bautizando gente y todo, y en esta vida ya no quieren saber nada, ¿por qué? por polaridad, o al revés también, se metieron en una religión y los defraudaron, entonces ya no quieren saber nada de religión en esta vida, es respetable, ¿verdad? pero el alma sí lo resiente todo eso, entonces, ¿cuál es la propuesta para esta vida, en esta vida metafísica? el siete, por eso somos heptafílicos, para que en esta vida, materia y espíritu unidos, si estudiamos metafísica, pero si estamos atentos de las cosas del mundo tangible y visible, es por eso tan importante que ustedes puedan vivir, y entender ese fundamento del número siete en metafísica, que es el maravilloso número siete, entonces, cada uno de los rayos representa un aspecto del ser, y hemos venido a esta tierra a desarrollar cada uno de ellos, esto es la evolución, nuestra evolución, entonces, se basa en la luz, ¿cuánto de nuestra vida podemos poner en la luz? entonces dices, todavía hay partecitas de nuestra vida que vamos, que están medio oscuras, que no hemos llevado la luz, eso puede ser, hay personas que les va muy bien en el amor, pero a lo mejor en su salud no les va tan bien, esa es la partecita oscura que tienen, a lo mejor hay personas que les va muy bien en su salud, pero en su economía necesitan trabajar más en esta vida, esa es la partecita que hay que llevar la luz, donde ya gozas de bienestar, ya estás tú cubierto con la luz, el asunto es llevar esa luz a ámbitos, donde aún no lo hemos gestado en nuestra existencia, y para eso es justamente que se trabaja con cada uno de los rayos, cada uno de los rayos trabaja en cierto ámbito de nuestra conciencia, y cada uno de los rayos, tiene relación con cada uno de los días de la semana, ¿me ayudan a leer por favor? Podemos divulgar, activar y atraer, con el poder del pensamiento, el sentimiento, el decreto que utiliza yo soy y la acción, cada una de las cualidades de los rayos que van a suceder haciendo falta, Exactamente, entonces, el pensamiento, visualizar el rayo, activa esa energía alrededor de ti, el rayo azul es el rayo de la fuerza, cuando te esté costando levantarte en las mañanas que ya sonó el despertador tres veces, prueba visualizar la luz azul, y vas a ver que no vas a poderte quedar un segundo más ahí en cama, ¿por qué? porque esa luz activa ese principio, ya en Estados Unidos están haciendo habitaciones de pura luz, no sé si han visto incluso los tratamientos de belleza, ya son con luz, luz LED, lo más básico, lo más baratongo, pero entonces te ponen luz azul, dicen, esa te quita manchas, luz violeta, esa te quita rugas, luz roja, esa te activa tu regeneración celular, ¿lo han visto? ahí ya está, valen 30 libras aquí en el target, 30 dólares, entonces, y también están haciendo cámaras de luz, tú te metes a una habitación, tú puedes hacerlo en tu casa, pones pura luz violeta en tu casa, y te metes a tu habitación violeta, y eso actúa, ¿por qué actúa? porque la luz que nosotros vemos, tiene consonancia con esos siete rayos cósmicos, el pensamiento, el sentimiento, ahí es donde nosotros debemos de empezar a sentir, cómo se siente esa cualidad, cuando vayan a un supermercado, o a una plaza, a un mall, siéntanse, que Dios les quiere regalar algo, así yo siempre voy a las plazas, y hoy Dios me quiere regalar algo, y por eso me trajo aquí, y salgo, lleno de cosas, ¿por qué? porque el sentimiento de prosperidad, hace que te lleguen cosas, o sea, hace que se vienen tus arcas, si tú andas dudoso y demás, no, tú tienes que decir, Dios me quiere dar todo lo mejor, ¿cómo es? Dios me quiere dar todo, Dios me quiere dar un regalo, Dios me quiere dar un regalo, por eso me trajo aquí, por eso me trajo, gracias Padre, y ya te quedas así, el sentimiento es donde más tenemos que nosotros anclar, la onda, la salud, el sentimiento de la salud, el sentimiento de la fe, el sentimiento de la inteligencia, esto es en cada uno de nosotros, una persona que se siente inteligente, ya es inteligente por eso, una persona que se sienta amada, ya todo el mundo la va a querer nada más por eso, es tremendo, una persona que se sienta guapa, ya es guapo nada más por eso, ¿por qué? es fuertísimo, pero es que todo está en función del ser humano, el ser humano es co-creador, y esa luz que viene a la vida, mientras lucemos constructivamente, produce beneficios para nuestra existencia, el decreto, muy importante, vamos a pensar, a sentir y a decretar, el decreto es como el que hace que amarre, el pensamiento y el sentimiento, el pensamiento en la mente, el sentimiento en el corazón, se unen en la garganta, aquí es donde hacemos que eso se proyecte, y quede un registro, en el éter, de ese pensamiento y de ese sentimiento, es como una semilla que se empieza a crecer, queda en el ambiente y empieza a crecer, a acrecentarse, y el decreto con el yo soy, ya saben, yo soy amor, yo soy salud, yo soy fe, yo soy paz, el decreto más poderoso es el más sencillo, y por último la acción, ahí sí, ¿verdad? te sales con esa actitud, con ese sentimiento, y en la acción actúas prosperamente, actúas saludablemente, actúas como si ya hubieras recibido ese dinero, como si ya hubieras salido de ese conflicto, me pasaron el caso de un estudiante, a la cual privaron de su libertad, afortunadamente conocí a Metafísica, y empezó a decretar al arcángel Miguel, amado arcángel Miguel, corte y libera esta situación, corte y libera, y se puso así como loca, yo corto y libero esta situación, corto y libero esta situación, hasta que sus captores dijeron, no, 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 ya, ya tranquila, ya tranquila, y la soltaron, ¿por qué? porque en realidad, ella, dice que en un momento, cuando estaba haciendo eso, hubo un momento donde se quedó ya en paz, o sea, como que ella se sintió liberada, ella se sintió libre, ella no aceptó, número uno, el sentimiento de captura, o de aprehensión, o de limitación, y entonces, acentuó tanto en sí, el sentimiento de estar libre, y sabía que iba a quedar libre, que nadie pudo quitarle, ni un tiempo más, su libertad, y ese es el gran asunto, ¿verdad? elevar nuestra mente, y nuestro sentimiento tanto, ponerlo tan claro, en la prosperidad, que la prosperidad no tenga, otro asunto que llegar, y manifestarse en nosotros, la salud, la paz, el bienestar, el amor, ponernos en ese asunto, el gran detalle, es justo, con qué estamos lidiando, con años de arquetipos mentales negativos, entonces, recordatorios de, al contrario, en lugar de que nos digan, tú puedes, tú haces, tú eres amable, tú eres feliz, tú eres, tenemos muchas de las veces, la contrahistoria de eso, entonces, esos son los arquetipos, que hay que hacer, que salgan de nuestra vida, es la parte oscurita, y entre más chiquito, te haya pasado algo, más traumático, o sea, más en el inconsciente, se queda acentuado, y como está ahí guardado, y fue tan chiquillo, no los podemos ver, a veces, apenas con terapia, alguien se da cuenta de esas cosas, pero, si tú, sientes una limitación al respecto, ya no te preguntes, me habrá pasado algo de chiquito, me habré caído, me habré pegado en la cabeza, no, ya, corte y liberas, tú llama a Violeta, no busques razones, oye mamá, me caí de la, me tiraste de la cama, cuando estaba yo bebé, o qué, no, ya no busques culpables, de todos tus asuntos, de que hay algo allí, hay algo, transmútalo, vamos, cada una de las cualidades de los rayos, que más nos esté haciendo falta, es, es, donde tenemos que poner énfasis, cuando aprendemos metafísica, trabajamos de tres modos, número uno, vamos a ver que los rayos tienen cada uno de los días de la semana en activo, dos, vamos a ver que hay que trabajar el rayo del día, perdón, el rayo que más estemos necesitando, entonces, trabajas el rayo del día, y trabajas el rayo que más necesitas, o sea, prácticamente, dentro de eso, ya hay rayos que se nos dan más sencillitos, el rayo del amor, o el, como me dijeron un día, verdad, o el rayo McQueen, o el rayo de Jalisco, el rayo que se te dé más fácil, ese también, si ya se te da, pues síguelo manteniendo vivo dentro de ti, vamos, todo lo que es del ser supremo, se encuentra abundantemente, y en todas partes dispuesto, dispuesto a lo que lo usemos inmediatamente, cuando invocamos al ser supremo, estamos convocando a la acción sus siete aspectos, como los siete rayos, y la acción del ser supremo nunca falla, nosotros estamos llamando la luz, la luz es la luz divina, estamos llamando esas cualidades, y entonces eso, como dice allí, nunca falla, siempre la luz hace su trabajo perfecto, porque la luz lo hace desinteresadamente, entonces, cuando la luz se activa en ti, no hay nada que lo pueda limitar, si hay una habitación con la luz apagada, y se enciende la luz, la luz no batalla, la luz no negocia con la oscuridad, no le dice, te voy a dejar ese espacio, no, la luz, irrumpe y lo abarca todo, entonces, así en nuestra vida, las cosas que no hemos manifestado en bienestar, son porque no hemos encendido la luz en ese aspecto simplemente, por desinterés, dejadez, arquetipos mentales, que nos impiden llegar allí por limitación, no importa cuál sea el tema, allí está ese trabajo, a realizar consistentemente, entonces dice acá, los siete rayos con la manifestación de los siete aspectos, son la manifestación de los siete aspectos de Dios, cada rayo tiene vibración, color, pensamiento, sentimiento, sonido, y aroma, exactamente, o sea, los rayos, vamos a ver que tienen energía, y esa energía produce color, ya lo vemos, por eso nuestra vista física nos dice, este es azul, porque la onda de frecuencia, le hace sentido a nuestro nervio óptico, en esa vibración, ese produce un pensamiento, un sentimiento, un sonido, vamos a ver que hay llaves tonales, que son melodías, o piezas usualmente académicas, que tienen la energía allí guardada, entonces tú puedes escuchar esas llaves tonales, y te llenan tu ambiente, es parte de un trabajo denominado musicoterapia, que es que las ondas de sonido, tienen la posibilidad de por ley de vibración, de sintonizar órganos del cuerpo, células, y hacer que trabajen correctamente, y el aroma, siempre los aromas de los rayos, son aromas lindos, pues, del rayo azul, el sándalo, del rayo dorado, el jazmín, del rayo rosa, el ylang ylang, del rayo blanco, el pino, o romero, del rayo verde, el olor a rosas, o a bergamota, del rayo oro rubí, el olor a mandarina, y del rayo violeta, el olor a violetas, o lavanda, entonces, esos aromas, traen la vibración de cada uno de esos rayos, ¿vamos bien? Sí. Entonces, vamos generando esos rayos en nuestra vida, para eso es que estamos en este entrenamiento, por eso los estudiamos, nos preparamos, y luego nos atrevemos, a aplicarlos en nuestra vida, eso es fundamental, los colores de los siete rayos, atraen las cualidades cósmicas, los siete rayos de la totalidad de la vida, son las cualidades del ser, manifestados en cada uno de los siete rayos, primer rayo azul, segundo rayo dorado, tercer rayo rosa, cuarto rayo blanco, quinto rayo verde, sexto rayo oro rubí, paz, y séptimo rayo violeta, prosperidad, libertad, donde no se expresan los rayos, es donde están esos vacíos de la luz, hay mala voluntad, y debilidad, se sienten las personas impotentes, existe ignorancia y brutalidad, odio y división, pelea, todo el tiempo bronca, sin lugar a dudas, inarmonía, depresión y fealdad, siempre down, ¿verdad? Decaídos, enfermedad y mentira, agresividad y carencia, y rencor, desorden y limitación, o sea, digámoslo así, es lo que nadie queremos, queremos en nuestra vida, es así de sencillo, la luz, es lo que nosotros andamos buscando, que se sobrepone a todas esas cuestiones, que vemos, ¿dudas hasta aquí?